Familias del barrio Blanca Segovia, en Managua, agradecen la restauración de su alumbrado público. Le damos gracias a Dios también por medio de eso. Nuestros niños ya andan libres jugando en la comunidad, en las calles, en las canchas. Ellos aquí están presentes las criaturas, verdad, que ellos están muy contentos también. Ya pueden salir de noche y todo. Antes cuando no teníamos muchas calles pavimentadas, los niños salían a jugar en el peregal y todo eso. Hoy en día, si te pasas 6, 7 de la noche, ahí están ellos jugando y más aún mejor con nuestra luminaria. Ahora van a salir con menos temor, como lo hacían antes, que no había luminaria o que estaban dañadas. Con este esfuerzo de nuestro buen gobierno, pues entonces hay más seguridad ciudadana en el barrio. El apoyo nuestro se manifiesta en que tenemos coordinación con el barrio, con la comunidad, para que ellos nos informen sobre cualquier hecho vandálico que atente en contra de la luminaria y el servicio energético en este barrio. En este sector se rehabilitaron nueve luminarias. En total, 61 se encuentran funcionando en perfectas condiciones. Es importante mencionar que, paralelo a la restauración del alumbrado público, también se hace una verificación de las acometidas, de las luminarias que están instaladas en este barrio. Es un gran logro para los hermanos y hermanas de este barrio, ya que se pueden movilizar con seguridad por las calles, pueden los niños jugar, y las familias pueden poner, emprender con sus negocios porque hay condiciones, hay seguridad, hay alumbrado público de calidad. De igual forma garantiza la seguridad de aquellos hermanos y hermanas que desde tempranas horas salen a sus labores y regresan por la noche en seguridad. Se beneficia a 534 familias y 2.670 protagonistas. Seguimos cambiando Nicaragua. Gracias, comandante. Ya tenemos la cancha, ya podemos jugar, ya podemos andar jugando, ya tenemos la caja experimentada, ya tenemos la luminaria.